¿Dónde vamos? Para Río Toribio Gente, vamos para Río Toribio Yo voy aquí en casi el final de la moto, pero yo voy bien y ahí está mi papá con mi mamá que parece una cosillera con ese casco Cualquiera dice que monta presión, ¿a dónde? Se quita el casco No mata ni una mosca Estamos esperando a Brandito que baje de allá, donde vive él para poder irnos también con él Ay, qué es lo que se dice papita, nos vamos para Río Toribio con Brandito y Margarita manejando toda esa zona de tranquilidad con Mary Ahí está Bueno, Brando se puede morir de todo menos de hambre Entonces llegamos, oye, nadie ha probado ni nada Ni un arroz Miren, buen puto está que lo recoge Y él ya está comiendo Apunta para allá para decir a alguien comiendo Ahí Roby le brindó algo Claro, claro No, no tiene como... No tiene pechichón Este es lo más lindo que hay aquí ya ¿A dónde? Qué hermoso Bueno, llegamos Ya nos encontramos Como él me dio en otra moto Yo venía en otra Ya nos encontramos aquí Así que vamos bajando Y les voy a grabar el recorrido Si algo se los pongo en cámara rápida para que ustedes vean Entonces, les voy a mostrar que todo esto es muy lindo, todo muy natural Bueno, gente, les muestro que así se ve la entrada del camino hacia el río Y por aquí les muestro al Michael que estaba con su esposa ¡Robert! Ey, cuando yo bailaba como Brando me está enseñando Pero yo todavía tengo recule varilla aquí Hola Hola A 100 metros Robert, de aquí a 100 metros tú rebajas y trotas Hola Estamos Estamos Mira, qué lindo Mira, peligro ¿Qué? ¡Qué amo! ¡Esto me movió! El río seco vale ¿Cuál río seco? No hemos llegado Bueno, miren Mira esa vaina, estoy viendo hasta los pescados desde acá Bueno, hemos llegado Bueno, gente, aquí estábamos analizando por qué parte del río colocarnos Porque esta parte estaba llena de mucha gente Y la mayoría de veces nos ponemos un poquito más atrás Que hay más tranquilidad Está el agüita un poquito más Pues como, no sé cómo se dice eso, pero hay más agua Entonces aquí estábamos todos socializando para ver en dónde nos colocábamos Porque unos querían de un lado y otros de otro Entonces aquí habíamos entrado como a un restaurante se podría decir ¿Qué? Bueno, mi gente, como veía cool de bullaranga de música Yo les voy a narrar lo que estaba pasando aquí Robert nos estaba mostrando todo mientras que nos estábamos instalando en el restaurante Para, según nosotros, almorzar como a las 2 de la tarde, pero ajá Bueno, yo amablemente le pide el favor a Robert de que me tomara una foto bien astestis aquí en el río Pero le tengo un miedo a los pescados, así que no me tomé nada porque salí y fue corriendo Esto es lo que cuesta que estaban pasando todo cuando no se необходимо Y, no, no, hay un pescado Pero, ya, no me voy a hacer nada Y, dale, dale, dale ¡Gracias!